Ya empezó el juego, ala, no manches, ¿qué? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Dónde están los bloques, amigo? Ese vato ya está haciendo fa... ¡No manches, amigo! ¡Me siento nervioso! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cómo son tan rushers? ¿Cómo? Y lo me caí, o sea, ¿vieron? ¡Bien! ¡No! Y ahí están haciendo otro, y me están haciendo cuenta... ¡No manches! A ver, esperan, esperan, ¿dónde? Antes de comenzar con el video, me gustaría decir que si este video es muy apoyado Y todas las personas que lo están viendo se suscriben, dejan like y comentan Si veo muchísimo apoyo, voy a crear un sorteo por Navidad Que va a estar... ¡No manches! O sea, ¡No manches! ¡Epiquísimo! Así que nada, chicos, ahora sí, comencemos con el video Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Muy pocas veces hago esto de empezar un video en la pantalla inicial de Minecraft Pero en esta ocasión es por un motivo Hace rato estaba viendo videos de Minecraft, pero de otros países Dije, me interesa saber que están jugando en otros países Para, a lo mejor, y es entretenido y yo se los puedo traer a ustedes Y algo que vi es que, bueno, para empezar, uno de los servidores que más juegan en otros países Son Hypixel, porque es el, creo yo, y casi estoy 100% seguro Que es el juego más, o sea, el servidor más popular de todo Minecraft En cuanto a PvP Y me di cuenta de que hay una modalidad que neta está muy épica O sea, es como Bedwars Es Bedwars, pero está... ¡No manches! Y lo vi, que estaba aquí en Eros Base Es la primera vez que me voy a meter No sé si es un servidor no premium Espero que sea premium, porque si es no premium Van a tener mi cuenta, seguramente la van a tener, alguien la habrá registrado Pero casi creo que va a ser premium O sea, no por algo, no por nada A ver, F1 Si ya me deja jugar, ¿no? Eh, navegador Ok, 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 chicos Ya estamos de vuelta, ya estamos en el servidor de Eros Es la primera vez que me meto, si lo quieren probar La IP la van a tener en la descripción No me pagaron por grabar este video Directamente lo grabé ¡Hola! ¿Tenía un globo? ¿Tenía un globo? No, juegue... Oye, oye, oye Este servidor puede traer muchísimo juego a mi canal, eh A ver, ¿qué modalidad? O sea, es que el chiste aquí Por el motivo por el que me metí Es que no sé ustedes Pero a mí, el hecho de que siempre tenemos los mismos servidores Que es Hypixel y Cubecraft Y uno que otro no premium Que ya todos conocemos Son los mismos mapas siempre Las mismas modalidades El mismo estilo de juego Y no sé ustedes Pero a mí me está cansando un poco Entonces lo que quise hacer Es buscar otras Otras posibilidades de juego Otros servidores Que sea completamente diferente Para ver cómo está Y pues nada, chicos Encontré este servidor Gracias a un servidor A un video portugués Y me di cuenta De que los Bedwars Aquí Son extremadamente Pero Extremadamente Rusher O sea Vean Bueno Primero Creo que es aquí Si la O sea Es que la neta no sé dónde sea Pero yo supongo que es en Bedwars ¿Sabes? Porque había una cama Había una cama Islas Y podías comprar cosas Así que vamos a meternos Y como es un servidor portugués No sé No manches O sea Aquí hay personas Que se compran capas LOL Este vato tiene a su novia O tú eres ella A la Mirte No sé si eres tú Pero LOL Y este Oye Aquí se compran las cosas De Lady Mod Como si no hubiese un mañana O sea En Cuicraft Nunca ves esto De que tienen el gorro de navidad El gorro de brujas Los cuernos de navidad Las alas de ángel La La bandela Vandala esa O sea Amigos Aquí se compran cosas LOL O sea Este servidor Este servidor Promete Puede tener cosas bastante épicas Bueno Ya vamos directo al tema Que es ¿Qué? 4 Versus 1 ¿Qué es eso de 4 por 1? O sea Porque aquí dice 4 por 4 O sea 4 versus 4 No 4 versus 3 8 No No te creo que sea 8 jugadores contra 2 Bedwars grande 64 ¿Qué? ¿Qué? Amigo Amigo O serán los O se me hace que son 8 jugadores O sea 8 de 1 ¿Sabes? O sea 8, 1 2 versus 2 1 versus 1 Ah este es Oh Creo que sí A ver Vamos a jugar el El que sea más jugado Que creo que va a ser este A ver Este está más o menos lleno Estos de aquí Están vacíos Vacíos Es que después tengo que probar Todos estos juegos Que a lo mejor yo lo juego En directo Porque Muy probablemente Y casi se los aseguro Que cuando Después de subir este video Voy a hacer un directo En En Streamcraft Así que si quieren entrar Va a estar el link en la descripción Para que me sigan Y No Bueno Vamos Ya estoy haciendo mucho rollo O sea Estoy haciendo demasiado 4 de esos Se me hace que esos De los más jugados No Porque aquí hay más personas O sea Estoy haciendo mucho rollo Por el hecho de que De que es nuevo para mí ¿Sabes? Y me emociona O sea Me emociona ver cosas nuevas Así que Voy a jugar Voy a jugar estos de aquí Este de aquí Ay no Ya se llenó Es que Tiene un globo O sea Yo quiero un globo Todos tienen un globo Con una cabeza No manches Me siento Me siento Super nuevo aquí A ver A ver Vamos a meternos aquí Vaya Ok ¿Qué? ¿Me sacó? ¿Por qué me sacó? Amigo Bueno Voy a hacer un corte Ahora sí Y voy a empezar En la primera partida Disculpen que estoy Tardando tanto Pero es que Es que no sé Nunca había jugado esto Para no perderte Ninguno de mis directos No olvides seguirme En Streamcraft Para registrarte Simplemente puedes Vincular tu cuenta De Facebook O tu cuenta De Google Plus Además de que Puedes descargar La aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links En la descripción ¿Qué es esto? Map O sea Que seleccione el mapa A ver No LOL Era el mapa que quería 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 Ok Ok Ya empezamos Ya empezó el juego Ala No manches ¿Qué? Que me compro ¿Dónde están los bloques? Amigo Ese vato ya está haciendo fa No manches amigo Me siento nervioso No, 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 no No ¿Cómo son tan rushers? Y lo me caí O sea Bien No Y ahí están haciendo otro Y me están haciendo un puente No manches A ver Espérate, espérate ¿Dónde están los bloques? Para empezar amigo Amigo, 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 amigo ¿Dónde? A ver Aquí en el bloque En esto Y me compro con esto Espérate, no tengo Espérate, espérate Espérate Me caigo Y me ca... Es que no Me estoy... O sea O sea No puedo creerme No me... No te... No Esto Esto se los juro Que ya no es a propósito A ver, espérate Ahí está Ok Es que yo uso todo el snake Y no lo había activado Ok Construcción Y pongo esto aquí Bueno Al menos me sé defender Porque sé hacer puentes ¿Puedo poner bloques aquí? LOL Sí se puede poner bloques aquí Ok Porque en Bedwars De Cubecraft O de Hypixel Nunca te deja poner bloques Cerca de los... De los... De los generadores Es que este vato Me ha rompido la cama O sea Este vato me ha rompido la cama No, no, no No, amigo 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 Ya me mataron O sea O sea Están viendo la locura ¿Qué es esto? Soy el único Que le emociona Ver esto O sea Es como un Sky Wars Bedwars ¿Se dan cuenta? Sky Bedwars Porque las islas Están juntas Son mini islas Pero también puedes comprar No manches No manches Voy a jugar otra O sea Voy a jugar otra Ok En la partida anterior No alcancé A ver Quiero ser el team rojo No el rojo El rojo Quiero ser el rojo Y luego ¿Qué es esto? No sé que sea esto O sea Old school Standard No sé que sea eso No sé que modifique Ok Me gusta que las partidas Empiecen así Espérate ¿Cómo compro? ¡Uah! Ay, espérate ¿Y dónde? Ok, acá está LOL Ok, me vengo para acá Compro esto Bloques A ver, los bloques Ya me acordé ¿Dónde están los bloques? Aquí Ok Voy a Nada más voy a comprar bloques Y voy a ir directo A las islas de los demás ¿Va? A ver, ¿dónde estaba mi cama? No me fijé Bueno, no hay problema Ahorita veo dónde está la cama Aunque siempre me equivoco con eso Porque siempre me tengo que fijar Dónde está la cama Ya empezamos mucho mejor en esta partida Muchísimo mejor Ay, espérate, espérate ¡Uah! Le rompí la cama ¡Sí! Rompí una cama Tú también ¡No! Quería poner un bloque antes de caer Ok, el chiste Lo quise tirar ¿Por qué? Porque si no lo tiraba No, 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 no Porque si no lo tiraba Iba a venir a por mi cama Entonces ¡Uah! Aquí Tenemos que hacer parkour aquí No, me viene uno ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡No! ¿Por qué? No lo había visto ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! Ganar una partida En esta modalidad de juego Va a ser una locura O sea No No Aquí los vatos son rushers De corazón O sea De corazón ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que no le entiendo a nada Porque todo está en portugués Y si al menos estuviera en español Creo que es portugués No estoy seguro Pero si al menos estuviera en español Pues habría que hacer, ¿sabes? A ver, ¿cuánto tengo de pinga aquí en este servidor? Ay, no dice ¿Cómo puedo...? A ver A lo mejor hay barra lag Barra ping Es que a veces Ahí serví ¡Ah, ahí está! 183 de ping O sea Es un ping Más o menos Como el que... Un poquito más que el que tengo en Cubecraft Entonces, pues Estoy acostumbrado a este ping Ok, mira, espera, espera Déjame ampliar esto de aquí Nomás cuatro No hay pedo Ok ¿What? ¿Y ahora por qué los bloques estaban ahí tan fácil? No sé No sé No me pregunten nada No sé No sé No entiendo nada de este juego Ok, ya me acabé los bloques Ya me acabé los bloques, amigo Ok Esto aquí Y... A ver Bloque, 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 bloque Pico Le voy a agarrar un pico nomás porque sí Ok Esto Sin armadura Aquí creo que nadie cumple armadura, ¿verdad? No, me vienen por detrás Me vienen por detrás Me vienen por detrás No ¿De dónde salió ese vato? ¿De dónde salió ese vato? ¿Hola? ¿Hola? A ver, ¿cuál es mi puente? ¿Es este puente el que hice yo? Ah, ya Me llegó antes Es que... ¡Ay! ¿Con qué razón? Los confundo... Los confundo con la tienda O sea Yo pensé que el vato estaba ahí parado Y nada Que estaba arriba de mí Lol Ok, chicos Si quieren ver más de estos videos Porque, o sea Al menos a mí me está gustando mucho grabar este video Pero no sé si a ustedes les gusta esta modalidad Si les... Si les parezca épica Me gustaría que dejaran sus comentarios por el... Por el... Por... Por donde puedes dejar comentarios Abajo en... En... En la cajita de comentarios Como dicen todos los... Los... Los youtubers Pero el chiste es que quiero saber Si a ustedes les gusta Si a ustedes Están igual de yo que... Que igual y... Pues están un poco aburridos De los mismos mapas De los mismos servidores Mismo... Mismo tipo de jugabilidad Entonces... Esto... Pues no sé Al menos a mí Vamos a... Y luego cómo van a ser los skywars O sea, si los bedwars Son así de rusher Cómo van a ser los skywars Así que necesito que dejen Muchísimo apoyo en este video Que dejen muchas suscripciones Si son nuevos Y pues nada No empieza la partida No sé por qué Si ahorita estaban empezando Ahí está, ahí está Ok Agarramos esto A ver, ¿cuánto tengo que agarrar? Voy a agarrar unos 8 Voy a ir directo para allá A ver, compra Esto Bloques, bloques No hay pedo Así, todos los bloques Todo en bloques Todo en bloques Todo en bloques Vamos a hacer esto por aquí ¿Puedo pasar? Es que se me hace raro Que pueda pasar por un lado De la tienda Porque nosotros servidores Siempre te dicen Que no puedes poner bloques Cerca de la tienda Cerca de... Ok, me vienen por arriba Me vienen por arriba Me vienen por arriba Ya me mataron, amigos Ya me mataron No, amigo Amigo, 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 amigo Amigo, no Ya me rompió la... Es que ¿por qué pierdo tan fácil? Pierdo muy fácil O sea, para los otros soy... O sea, me siento como si apenas estuviera empezando a jugar ¿Saben cómo? Me siento que los demás me matan Como si fuera un jugador más Necesito practicar muchísimo este juego Para poder ser bueno Si al menos quiero subir de esto Pues al menos tengo que ganar una partida, ¿no? LOL 9 de ping 6 de ping 45, 18, 27... No manches, amigos Ya entiendo todo Vean... No Y yo tengo 170 y pico LOL O sea, nunca había visto una persona Que tuviera esa cantidad de ping O sea... What? It's this No inventes, crack Ok, no sé dónde está Hola Te ves, compa Me voy a romper la cama, pero no hay pedo Cama versus cama, ok Y el gato lo van a matar ¿A qué hay? ¿Allá? Ok, yo voy a... Yo puedo comprar en otra tienda... Menos mal Porque a lo mejor ahí se podía bloquear la tienda para... Que no pudiera comprar en la tienda de otro jugador A ver... Palo, 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 palo Me vienen por allá Me vienen por allá, me vienen por allá ¿Qué hago? ¿Me espero aquí? Me... ¿Hola? Ah, es que no le rompí la cama Soy... No, sí le rompí la cama Entonces... Es que... No entiendo No entiendo por dónde llega la gente O sea, este vato se va por arriba Le rompe la... No manches Está épico, amigos Está épico 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 Amigos Todos saben hacer fast bridge Todos hacen algo O sea... LOL LOL Bueno, ese vato no sabe hacer fast bridge Ese vato es el antiguo Nomás sabe hacer puentecitos normales y ya está Pero pues es más bueno que yo, ¿sabes? No lo han matado Y a mí ya me mataron Y se salva con un bloque Y se salva con un bloque Y ya le rompió la cama No sé ustedes que piensen sobre estas modalidades Pero neta, a mí me emociona mucho esto Y sirve muchísimo apoyo Que mucha gente se suscribe Que mucha gente da like Que mucha gente comenta Voy a tratar de jugar O sea, voy a jugar No voy a tratar Voy a jugar Todos O sea, cada uno de estos Para ver de qué se trata Y sobre todo también jugar Todas O sea, Skywars Dime que hay Skywars O sea, si hay Skywars Esto va a ser increíble Skywars Hay Skywars, amigos Y hay muchas cosas más No sé No sé A mí me emociona Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego ¡Adiós! Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!